Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo, yo no tengo miedo, yo estoy con ustedes, sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. Lo necesito el 2 de junio, Morena se va a ir, vamos a construir un país unido, sin odio, sin división. Vamos a defender las AFORES, vamos a defender las AFORES. Estos señores se quieren robar el dinero de los de 70 años y más. Muchos de ellos no saben que tienen ese dinero, ¿saben qué? Nosotros vamos a buscar a sus familias para entregárselos, porque ese dinero le pertenece. Quizá murió en el COVID, quizá se fue a los Estados Unidos, pero ese dinero tiene dueño. 40 mil millones se quiere robar el gobierno.